La persona a la que llamó no está disponible. Por favor, intente más tarde. No, no me responde. Dijo que casi no tenía batería. Esa es la razón. Tía, ¿podrías callarte? Maldición. ¿Dónde has estado, Ibrahim? Te estuve llamando. Estaba preocupada por ti. Ya estoy aquí. Bienvenido, Ibrahim. Gracias, Nurten. ¿Y qué pasó? ¿Encontraste la casa que dijiste? ¿Estaban ahí? Hablaremos después de eso, Serife. Ahora tenemos que empacar, ya que nos vamos a Estambul. Iremos a Estambul. ¿En este momento? Así es. ¿Qué sucede, Ibrahim? Cariño, prepara tus cosas. Te lo diré todo cuando vayamos en camino. ¿Está bien? Sí, está bien. Solamente espero que no sea nada malo. ¿Qué te sucede? Estás muy alterado, Ibrahim. Me surgió un trabajo urgente. Necesito que nos vayamos lo más rápido posible a Estambul. Bueno, apresúrate. El trabajo es primero. Lo necesitas. Será muy fácil para ellos reemplazarte si no llegas a tiempo. Sí. Ibrahim. Ibrahim, no puedo ir rápido con estos zapatos. Muévete, Serife. ¿A dónde vamos? Por favor, dime algo. Hay un pequeño autobús adelante. Sube, Serife. Está bien. Ya voy. Lamento lo que sucedió. Fue muy triste lo que pasó. Lo siento mucho. Gracias. Qué bueno que encontraste a tu familia. Felicidades, Ibrahim. Es hora de que todos nos vayamos a Estambul sin mirar atrás. ¿Comprendes? Por supuesto que lo entiendo. Si esos hombres nos encuentran, vendrán a matarnos enseguida. Por eso hago mi ritual de la buena suerte. Vámonos, Ibrahim. Tenemos que llegar lo más pronto posible a Estambul para empezar nuestra nueva vida. Aquí vamos. Estambul sin mirar.